Ya estoy cansado de estar sin trabajar Y eso conmigo una oportunidad Y yo busco una respuesta En un radio viejo Y en un cha-cha-cha, cha-cha-cha Suena, suena, suena mi esqueleto Y suena, suena, suena bailar Suena, suena, suena mi esqueleto Suena, suena, suena bailar Baila del lety, baila del lety Y adesso chinga Y en las noches Y ahora te voy a bailar Y lo sé dibujar Me sobre la pared La pared Y mi cerebro Empieza a reventar Como un saco Y relojar Y suena, suena, suena mi esqueleto Suena, suena, suena bailar Suena, suena, suena mi esqueleto Suena, suena, suena bailar Y en las noches Empieza a sonar Una batería Aunque no me diga soñar Diga soñar Diga soñar Y suena, suena, suena mi esqueleto Suena, suena mi esqueleto Fuerte Fuerte Y suena, suena, suena mi esqueleto Y suena, suena, suena bailar Y suena, suena mi esqueleto Suena, suena, suena bailar Y suena, suena, suena mi esqueleto Suena, 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 vamos a ver, 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 vamos a ver. Gracias, brata. Nos vemos la próxima. Se quedan con mis carmanes, los solideros. ¡Crees, brudas! ¡Chao!